Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10 edición Mediodía. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro, Richli Montenegro y Daniela Obando Estrella que da inicio. Para las próximas horas se mantienen las bajas presiones atmosféricas sobre el territorio nicaragüense procedentes desde el océano Pacífico y del suroeste del mar Caribe, lo que da lugar a un ambiente poco caluroso y las lluvias se registrarán mayormente en las regiones Pacífico, Norte y Caribe de nuestro país. Las precipitaciones de ligera hasta moderada se mantienen en el Pacífico con más intensidad en el Golfo de Fonseca hacia el Departamento de León y algunas precipitaciones en Estelí, esto de acuerdo al pronóstico del tiempo que emite el Observatorio de Fenómenos Naturales. Se incrementa más la lluvia en las zonas del noroccidente, principalmente en Punta Cossigüina, que tendremos altas posibilidades de precipitaciones y se mantienen desde el Triángulo Minero hacia San Juan de Nicaragua condiciones de lluvia y brisas y chubascos en el resto del territorio. Continuamos las lluvias en las zonas del occidente, por eso hemos dicho que este día jueves va a ser un poco más lluvioso para León, Chirandega, Estelí, Madrid y el resto tendremos algunas condiciones de algunas llovinas y chubascos ligeros aislados, principalmente por las zonas de Ciuna y el Triángulo Minero. En relación a los que se registran moderados a fuertes principalmente en el litoral Pacífico, Golfo de Fonseca y Mar Adentro, las mareas se diagnostican altas para las próximas horas. Marea alta a la 1 y 23 minutos de la tarde de 7.2 y esperamos tener mareas más altas, sería de 7.6 para el día 22, 23, 24 y 25 de junio, por lo cual tendremos pues mareas que estarán afectándose sobre el litoral del Pacífico. También se mantienen las bajas presiones atmosféricas sobre el territorio nicaragüense procedentes desde el Océano Pacífico y del Suroeste del Mar Caribe, lo que da lugar a un ambiente poco caluroso y las lluvias se registran mayormente en las regiones Pacífico, Norte y Caribe. Heidi Solórzano, Acción 10. Aparentemente cinco personas que viajaban a bordo de un vehículo escaparon de ser arrastrados por las fuertes corrientes del cauce Las Águilas en Valle Gotel, Veracruz, la madrugada de este jueves. La madrugada de este jueves, una camioneta en la que viajaban cinco personas, fue arrastrada cuando supuestamente su conductor decidió desafiar las fuertes corrientes que atraviesan el cauce de Valle Gotel, ubicada en Veracruz. Comía con varias personas, pero las otras lograron tirarse allá por el puente. Entonces él dice que quiso abrir la puerta para salir, pero él ya no pudo. Dice que él ya venía como lancha, o sea, no le dio vuelta a la camioneta. Ya la camioneta se vino dando vuelta y ahí llegando, ahí donde se quedó. Imagínense, con sandra estos peligros, porque el año pasado pasó un acontecimiento como este. Así es, ya estuvo muerto también que lo arrastró la corriente. ¿Y no le pasó nada? No, salieron los pedidos, y eran varios que venían en la empresa. El conductor, quien abandonó el vehículo, lo amarró a un árbol para evitar que continuara siendo arrastrado. Se escuchó un golpe, pero pensamos que siempre pegan en ese gavión piedras cuando vienen rodando con el agua, pero los perros latieron, pero nunca pensé yo que era un vehículo. Iba ileso, bien, bien iba. Incluso se fue caminando normal, pues. ¿Y la camioneta cómo fue que ustedes la amarraron? Porque parece que se amarró. El mismo muchacho la amarró. Sí, él la amarró. Vino el seguro y estuvieron ahí con él también. Hasta el momento se desconoce la identidad de los ocupantes, quienes afortunadamente salieron ilesos. Este lugar es un peligro latente en temporada de invierno, ya que no es primera vez que conductores intentan cruzar las fuertes corrientes que lo atraviesan. Con imágenes de Edi Linarte, Tairis Guerrero Sequeira. Una niña de cuatro años perdió la vida a la tarde del martes al hacer contacto con un cable energizado que estaba en mal estado. La tragedia ocurrió en la ciudad de Chinandega. Una niña identificada por las iniciales GAGL de cuatro años perdió la vida de manera inmediata. La noche de ayer, martes 18 de junio, en la comunidad La Pañoleta. Está ubicada en la carretera Chinandega hacia Corinto. La niña rozó un alambre en mal estado y energizado. Nosotros tuvimos los lamentos que dicen que se había quedado pegado un alambre aquí adentro. Y eso fue, unos alambres dicen que estaban pelados ahí que ahí quedó pegado. Eso fue lo que después tuvimos que hacer. Sí, y en su casa ustedes cómo hacen? Con los niños sobre todo. Este es mío, yo lo cuido. Este es mío, este otro es mío. Tengo tres aquí, también tengo tres pequeños porque los míos son nueve hijos y yo los cuido a ellos. Sí, porque aquí tenemos alambres pelados también, en locación allá. Tengo mi palanca, lo mismo también. Y aquí hay energía legal? Pues sí, tenemos luz. No estamos pagando ahorita. Ahorita no. Son conexiones ilegales entonces. Y todo este sector está así. Sí, todos estamos así. Todos aquí, no solo este caso se ha visto. Otro niño también. ¿Otro niño? Otro niño. ¿Hace cuánto? Hace un año. Este niño fue en otro sector, lo mismo pasó, el niño se quedó pegado. Y el niño. La puso la mano en el freezer y se quedó pegado. Aunque la pequeña fue llevada de emergencias hacia el hospital Mauricio Abdalá, ubicada en la carretera Chinandega-Corinto, lamentablemente llegó sin signos vitales. En el sector se lamenta el fallecimiento de la menor. Además, hay temor por parte de las familias. Muchas de ellas no tienen conexión de energía de forma legal y, por tanto, resulta riesgosa. Para Acción 10, Katia Reyes. La caída de una veladora provocó un incendio en una funeraria de la ciudad de León. En el lugar solo se reportan pérdidas materiales. En el momento que la lluvia dio una tregua, en la ciudad de León se registró un conato de incendio en el interior de una funeraria. Al lugar acudieron bomberos unificados y miembros de la institución policial. El dueño de la propiedad dio a conocer que este incendio fue provocado por una veladora, la cual cayó en un sofá y este se incendió. ¿Qué es el sofá? ¿Cómo es su nombre? ¿Está propietario? ¿Ah? ¿Propietario? ¿Cómo? ¿Qué haces? Se dio vuelta y se encendió el sillón. Se cayó encima del sillón y se encendió. Yo me sorprendí porque está incendiado. Estaba llegando a la esquina del palillo porque me di cuenta, esta fue la vela, se cayó. Y ya como pasó, pues eso fue. Finalmente fue controlado el conato de incendio, quedando solo en daños materiales sin que se reportaran personas lesionadas. El hecho tuvo lugar de la Proquinza, una cuadra arriba, en el barrio El Coyolar de la ciudad de León. En Acción 10, Daniel López. Tenemos un servicio social. El señor Adolfo Terencio Banegas, de 68 años, quien padece de Alzheimer, está desaparecido desde el pasado martes cuando se dirigía a una pulpería en el barrio Laureles Sur. Su hija María Banegas solicita a quien no haya visto reportarlo al siguiente número, 8590-9139. Reitero, 8590-9139. Pausa comercial, ya volvemos. Continuamos. A 25 años de cárcel, fue sentenciado un hombre que acabó con la vida de su esposa el pasado 25 de febrero en la comarca Yucul, municipio de San Ramón, en Matagalpa. El sujeto Jaime Federico Sánchez, de 64 años de edad, fue condenado a 25 años de cárcel por el femicidio de su esposa, Leonor del Socorro Gómez, de 60 años, pero además le sumaron un año más por posesión ilegal de arma de fuego. El femicidio intentó engañar a las autoridades, argumentando que el disparo en el tórax de su esposa había sido accidentalmente debido al mal estado del arma, pero las investigaciones policiales, peritaje y dictamen forense contradicen su versión. El 25 de febrero, a las 7 de la noche, el autor del crimen llegó en estado de ebriedad a su casa. Este se enfureció porque su hijo no le quiso entregar las llaves de su camioneta. Fue cuando su esposa salió a calmarlo, pero éste le disparó. El hecho sucedió en la comarca Yucul, municipio de San Ramón, Matagalpa. En otro orden, el fuerte oleaje volcó una lancha de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. El hecho sucedió en la Bahía de San Juan del Sur. Gracias a Dios, los tripulantes lograron salvar sus vidas. Sale a luz pública más información sobre el asesino Julián Alfredo Berríos, quien con una piocha le quitó la vida a su patrona, Paulina Gallegos, de 58 años de edad. Ésta lo había contratado como conductor y mecánico, pese al rosario de delitos que había en su contra. El hecho sucedió el sábado 1 de junio en Residencia Los Robles. Antes de ser capturado y de robar los enseres y jeep de la víctima, éste se fue a tomar tranquilamente licor a un bar e intentó vender el teléfono robado a un mesero. Además, tuvo la osadía de publicar la venta de los artículos robados en redes sociales. El asesino fue capturado en Masaya cuatro días después del crimen. El juicio oral y público se programó para el 22 de junio. Josia Fran Sánchez, Acción 10. Aguas negras que salen de un manjol en mal estado desde hace un mes ha provocado que niños y adultos se enfermen, por lo que los afectados del barrio Cristo del Rosario, Managua, piden a las autoridades una pronta reparación de los tragantes. Varios niños y adultos han enfermado por el hedor de las aguas putrefactas que desde hace más de un mes salen de este manjol en mal estado. Todos en la casa enfermos, sí, esto está horrible. La otra niña de ella también ahorita estaba con diarrea, con vómitos, porque esto es espantoso. Cuando llueve se viene la corriente y se sube hasta allá arriba, toda esa agua podrida, es insoportable. Ahorita que no hay tanto sol, pero cuando está al mediodía el sol, usted viera cómo se siente adentro todo el olor horrible. El agua, el agua pluvial que viene de las calles, más esto, se nos hace más esto. Esta niña tuvo su niño en el hospital. Los afectados indicaron que en cada invierno presentan la misma problemática, puesto que las lluvias arrastran basura y esta queda pegada en el manjol emanando las aguas negras. Eso se rebasa conforme vienen las venidas siempre, siempre es para todos los años de invierno. Si usted observa en la parte de allá, toda la basura viene a quedar ahí y eso afecta a los niños. Y eso en parte nos perjudica a todos, más que todo en este lado. Si usted observa en la parte de allá, está pura, lo que es basura, entonces aquí vienen a quedar los residuos. Ya hacemos el debido llamado para que nos resuelvan con este tranqueo de agua sucia, porque esto no se aguanta ya, si no así pues vamos a ir en lo mismo. Y eso ya tienen más de como 15 días que se llamaron, vinieron dos veces, pero hasta ahí nomás. No pudieron hacer nada, lo único que les voy a llamar es que nos resuelva aquí esto, porque ya no aguantamos la tufalera ni nada, hay que estar ahí. Las vecinas de allá, de allá que el portón negro, paga para estar poniendo esos sacos ahí, que no se llegue alrededor. Aquí si se clava ahí, se le pone a la otra aquí, se le hace una laguna ahí a mi vecina. Ya está pleito hubo por eso, porque si hace el basurar allá, que a ver pues cómo nos resuelven. El manjol dañado está ubicado en el barrio Cristo del Rosario de la capital, exactamente en la cuadra conocida como Los Balcanes. Con cámara de Héctor Escobar, Cati Molina, Acción 10. Familiares de los dos ancianos que resultaron afectados por un incendio registrado en la casa donde habitaban en el barrio El Paraísito, temen que su estado de salud empeore por su edad y padecimientos que los aquejan. En una de las salas del hospital Fernando Vélez Pais, permanece don Gustavo Adolfo Gaitán, de 72 años, tras sufrir quemaduras de segundo grado en ambos pies durante un incendio. registrado la mañana de este miércoles en la vivienda donde habita en el barrio El Paraísito, en la capital. En el siniestro también resultó afectada doña Margarita García, dueña del inmueble, y Marina Núñez Morales. Esta última se encuentra internada en el mismo centro asistencial por problemas respiratorios debido a la inhalación de humo. Los familiares de los dos ancianos temen que la salud de sus parientes sea grave, ya que padecen de diferentes enfermedades crónicas. Y don Gustavo, pues, él se fue en shock. Él ha sido, lo operaron hace poco, casi solo vive en el hospital porque ya es un paciente, este, bien complicado él, pues, por todas sus complicaciones de su edad y todo, pues. Tenía dos meses de operado, lo habían operado. Y a ella la iban a operar el lunes, de la vesícula, este lunes. El siniestro se registró por el recalentamiento de una cocina. La pareja de ancianos, al ver las llamas, se refugió en el baño de la vivienda, donde fue rescatada por los bomberos. Parece que la prendieron y se durmieron, la dejaron prendida. Yo gritaba y gritaba y esa fortuna estaba enllavada, ya no podía. Cuando yo miré, miré las llamaradas, yo gritaba y gritaba y gritaba y les hablaba y yo sentía que me estaba quemando también. En vez de correr para allá, corría para adentro, hablándoles a ellos. Ellos fueron encontrados en el baño, ¿no? Sí, abrazados los dos. Vinieron el cuerpo bombero y los sacaron. Las llamas se propagaron rápidamente en la vivienda, que estaba hecha de madera y zinc, y arrasaron con todas las pertenencias, por lo que ahora solicitan ayuda para poder reconstruir la casa, para que cuando salgan del hospital los ancianos tengan donde recuperarse. Que me ayuden, pues, a componer la casita para que se vengan ellos. No hay nada aquí, no tienen cama, no tienen nada, ni electricidad, mira. No hay nada. Que su mano de Dios y ustedes, que me oigan fue la palabra. Que Dios los bendiga. Así mismo solicitan a las autoridades de la alcaldía de Managua que corten un árbol de mango, que se quemó en el incendio, ya que temen que pueda caerse. Ese palo de árbol se quemó, ahí está la hoja quemada, corre peligro, pues, le hacemos un llamado a la alcaldía de Managua, porque ya a veces hemos solicitado, pues, y no vienen, y este palo está adentro de la casa. Y ahora que este palo se quemó, está seco, con estos vientos y huracanes, usted sabe que corre peligro a caer en las casas. Entonces le hacemos un llamado, que por favor, a la alcaldía de Managua, pues, si nos los manda ahí a algún encargado para hacer las gestiones, para ver si pueden cortar este palo de mango que está adentro. Si usted desea ayudar, puede llamar al número de celular 8272-9834 con Sandra García, hija de la dueña de la vivienda, o bien dirigirse del supermercado Palí, de donde fue la Pedelache, tres cuadras al norte, 20 varas al este. Con imágenes de Ángel Díaz, para Acción 10, Kevin Arrieta. Es momento de hacer una pausa comercial, enseguida volvemos con más de Acción 10. Continuando con más noticias, vendedores ambulantes en los semáforos se han visto afectados económicamente y con sus horarios de venta, tras las últimas lluvias registradas en la capital. Desde llevar menos dinero a casa para el pan de cada día de su familia, hasta reducir su horario de venta esperando en una gasolinera hasta que cese la lluvia, son algunas de las afectaciones que enfrentan vendedores ambulantes de la capital en esta temporada lluviosa. A veces nos vamos hasta con 20 pesos, con 30 pesos, y entonces ya ahí estamos feos para la foto, como decimos nosotros. Y cuando está lloviendo, a todos nos van a encontrar enfrente de la gasolinera, ahí enfrente de la gasolinera pronto, o debajo ahí de esa empresa de ahí, escampando el agua, esperando a que el agua pase, para poder salir a vender o a limpiar carros o a ejercer cualquier labor que estemos haciendo en el momento. Lo perjudica económicamente porque no podemos ofrecer nada, no podemos sacar la venta porque tenemos que tenerla guardada y lo perjudica económicamente en ese aspecto la lluvia. En cuanto más comienza a brisar, comenzamos a correr para no mojarlo y para no quedar atrapados con las corrientes. Y cuando estamos lloviendo, pues poca la venta, no se vende mucho. Sin embargo, estas personas que tienen la venta ambulante como su único medio de trabajo, se las ingenian para adaptarse a la situación del momento. Una de las soluciones es ofrecer pañuelos y raquetas matazancudos, artículos que según ellos, en los días lluviosos nunca dejan de vender. Por las moscas que se han borotado y los zancudos, es lo que se está moviendo ahorita, las matazancudos. Por lo menos en el tiempo de lluvia, aunque nos salimos a mojar un poco, pero tenemos que salir a ofrecer, pero no se vende mucho. Las personas dedicadas a la venta de productos en la vía pública salen incorporando distintas técnicas de protección para ellos mismos y sus productos. Con cámara de Héctor Escobar, Cati Molina, Acción 10. Tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, 100 viviendas anegadas ha dejado el desborde del río Tecolustote en Boaco. Estas casas corresponden al menos a siete comunidades en esta zona. Si al aguacero de los últimos días ha causado el desborde del río Tecolustote, jurisdicción de Boaco. De manera preliminar se contabilizan más de 100 viviendas inundadas con unas 800 personas afectadas. Tecolustote nació cuando se construyó la carretera Managua-El Rama, específicamente durante el levantamiento del puente del mismo nombre, aproximadamente en el año 1945, a raíz de la instalación del plantel de carretera donde se asentaron muchos obreros que participaron en la construcción de la vía. Ahora Tecolustote cuenta con cinco barrios donde habitan unas 16 mil personas. Ya cuentan con infraestructura para ser elevados a municipio y se encuentra a 106 kilómetros de Managua. Según el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales, como PRED, el recuento detallado en comunidades del sector de Boaco refleja que la comunidad Mazapia reporta 25 casas afectadas, Las Pampas, cuatro casas, Boca del Congo, ocho casas, Cascajal, 19 casas, más una escuela, Limón Dulce, 22 casas, Miramontes, 17 casas y El Jovo, cinco casas. José Fran Sánchez, Acción 10. Un joven originario de la ciudad de Granada pide ayuda económica a la población para adquirir un equipo médico y una cama ortopédica tras sufrir un grave accidente. La familia de un joven granadino cuyo nombre es Héctor Fabián Colomer está solicitando la ayuda de la comunidad para poder adquirir equipo esencial y una cama ortopédica, pues un accidente vial ha dejado su estado de salud en una situación delicada. Pues ahora él ya estuvo un mes en coma en el hospital de Solidaridad en Managua, ya pues de allá me lo trajeron para acá a Granada y ahora que estoy en Granada pues ya me dicen los médicos de que ya de poco me le dan de alta. Pero lo que yo pues necesito verdad es de que pues el doctor me dice de que necesito una cama ortopédica, un colchón ortopédico, un aspirador porque él tiene una tracotomía. Héctor, de 27 años, sufrió un accidente de tránsito hace un mes cuando impactó su motocicleta contra un equino que se le atravesó en la vía. Desde entonces su recuperación ha sido lenta y complicada. Los médicos han indicado que necesita una cama ortopédica para mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones adicionales. Además requiere equipo médico especializado para continuar su rehabilitación en casa. La familia de Juan, que ha estado a su lado durante este difícil proceso, no cuenta con los recursos económicos suficientes para costear estos equipos. Por esta razón han decidido hacer un llamado a la solidaridad de las familias nicaragüenses y han iniciado una campaña de recaudación de fondos. Yo sé que ese aspirador vale 500 dólares, la cama ortopédica igual, también me dice, bueno, perdón, la cama ortopédica no me dio el precio, el primer precio fue del aspirador y el otro que es un ventilador. Un ventilador que también está valorado unos 500 dólares, en lo cual que me dicen ahorita, verdad, es que me van a dar como unos 4 o 5 días lo más de estar allí, verdad, en el hospital. Y ya como quede con el tratamiento me lo mandan para mi casa, en el cual yo no tengo las condiciones de un ventilador, que es muy importante. Él está todavía con oxígeno y el cosito que saca la flema, que es porque él tiene una tricotomía y él necesita, verdad, que yo le saque esa flema cada vez, porque si yo no le saco esa flema, él se ahoga. Adicional a los equipos, la familia solicita una leche especial cuyo costo es elevado y aceptan donaciones de materiales de curación como gasas, alcohol, vendas, pañales para adultos y otros suministros médicos. Si usted desea apoyar a esta familia, puede comunicarse al 8169-1018. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. En el barrio La Libertad del municipio de Diriamba se encuentra una casa a punto de colapsar, lo que preocupa a los afectados. La propietaria de la vivienda hace un llamado a las autoridades correspondientes para evitar una tragedia. Me encuentro desde esta vivienda que está a punto de colapsar en el barrio La Libertad del municipio de Diriamba, en el departamento de Carazo. Los afectados temen por sus vidas y esperan una pronta respuesta. Está a punto de colapsar la vivienda. Correcto, está a punto, está, como usted miró, le enseñé y todo, ya está, digamos, a aliendarse. Si ustedes observan ahí, ella está ya por venir y debe arrumbarse toda la parte de mi casa. Y yo vivo en un cuarto pequeño con mis hijos. Yo lo que yo no quiero, la preocupación mía es que yo no quiero que se venga abajo todo lo que es mi terreno, ya que eso es demasiado riesgoso. ¿Cuántas personas habitan aquí? Habitamos seis personas. ¿Cuántos niños entre ellos? Entre ellos son cuatro niños. Uno que es diabético y el niño más pequeño que tiene apenas cinco años. ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir en estas condiciones? Yo tengo lo que tengo de mi edad, 40 años de vivir. Que esta, digamos, esta vivienda es de mi mamá y es una herencia que ella nos dejó a nosotros. ¿Quiere decir que el problema que tienen es de la alcantarilla? Correcto, ya que nosotros pedimos, le dimos permiso a la alcaldía de que se hiciera esa alcantarilla, pero el proyecto que hicieron, los materiales, como hicieron el proyecto, fue un proyecto no bueno. Porque ya que se ha desbaratado toda la parte de lo que es la alcantarilla. Toda esta parte de aquí, todo eso si usted ve, ya está aguado. Esto no, esto si le cae más agua. Si ve, la parte de la tabujilla, todo esto, nosotros, yo puse esto por la razón para que mis hijos no pasen por aquí. Todo eso está abierto. Si usted mira, yo le pongo estas piedras para que no me, no, no, mis hijos no, no, no toquen ahí para que esto no se vaya abajo. Ya que en Antartar, en el enlace abajo. Los afectados solicitan a las autoridades municipales una pronta respuesta. Desde el departamento de Carazo, este es un reporte de Luis Campos para Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. La presión arterial alta afecta a miles de personas en el mundo. Como parte de los tratamientos, especialistas instan a adoptar correctos hábitos que van desde la alimentación hasta dormir lo suficiente. La hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular que afecta a una de cada tres personas adultas. Explica la Organización Mundial de la Salud que se califica como tal cuando la presión de la sangre en los vasos sanguíneos es demasiado alta. Por ende, es importante adoptar hábitos saludables para bajarla. Restringir consumo de sal. Consumir demasiada sal provoca que los riñones no eliminen el líquido que se acumula en el sistema, propiciando la presión arterial. La recomendación de ingesta de sodio para la población general es de 2.000 miligramos por día, que equivalen a 5 gramos de sal. Consumir alimentos ricos en vitaminas. Se ha comprobado que el potasio, calcio, magnesio y omega-3 se asocian con mejoras en la presión arterial. Expertos sugieren comer vegetales, frutas, cereales, almendras, huevos, pescado y lácteos descremados, alimentos en los que se encuentran tales nutrientes. Estilo de vida saludable. Además de comer saludablemente, la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda hacer ejercicio, controlar el sobrepeso, no fumar y dormir al menos 8 horas diarias. Los especialistas también aconsejan limitar el consumo de grasas saturadas, las bebidas alcohólicas, las carnes procesadas y los productos azucarados. Cristófer Guevara, Acción 10. En el marco de la celebración del Día del Árbol y reafirmando su compromiso con el medio ambiente, Gasolinera 1 desarrolla por segundo año consecutivo la campaña Planta un Árbol con Uno. Este 20 y 21 de junio, Gasolineras 1 tiene como meta entregar 2.500 árboles a los clientes que consuman en tiendas pronto y 5 de sus estaciones ubicadas en Managua. Una campaña denominada Planta un Árbol con Uno que se desarrolla en el marco de la celebración del Día del Árbol, además de reafirmar el compromiso que tiene Gasolineras 1 con la conservación del medio ambiente. Acá estamos en Uno Universitaria de 9 a 12, también estamos ya simultáneamente en Uno Las Brisas y estamos hoy también en Uno Lomas de Guadalupe que queda cerca de Metro Centro, entregando en cada estación 500 arbolitos. La meta es 2.500. Mañana continuamos también con el programa, nada más que en otras dos estaciones vamos a abarcar carretera norte, en Uno Las Subastas y en Uno Las Américas. Esta iniciativa de Plantar un Árbol con Uno se realiza por segundo año consecutivo con el fin de crear conciencia ambiental en los ciudadanos y realicen acciones que contribuyan a la preservación de los ecosistemas. ¿Cuál es el mecanismo para las personas que quieren adquirir lo que es un arbolito de esto? Es visitarnos acá a estas estaciones que le acabo de decir, pueden consumir una gaseosa si quieren en la tienda, 50 pesos, 10 pesos en combustible, o sea no hay un mínimo. Lo que queremos es que todos nuestros consumidores, nuestros clientes y el público general se lleve un arbolito para plantar, para apoyar en la conservación del medio ambiente. Así que si usted quiere sembrar una planta ornamental o frutal en su vivienda o cualquier área verde que desee, solo debe visitar tiendas pronto y las estaciones de servicio Uno. Con cámara de Ricardo Salgado o Yarik Zacalero. Acción 10. La Policía Nacional capturó a un hombre de nacionalidad hondureña que transportaba 209 kilos de cocaína. El operativo fue realizado el pasado 18 de junio en el puesto de control fronterizo Guasaule, municipio de Somotillo, en el departamento de Chinandera. Cuando agentes antinarcóticos inspeccionaron este cabezal, encontraron ocultos 209 kilos de cocaína. Paquetes rectangulares envueltos en cintas adhesivas fueron colocados en el depósito superior del techo, propiamente en el área del camarote. Al realizarle la prueba de campo, dio positivo a cocaína. En el operativo fue capturado el hondureño Tránsito Méndez, de 53 años de edad, conductor del furgón, quien será procesado por crimen organizado y transporte internacional de estupefacientes. Según el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Victoriano Ruiz, el hecho sucedió el 18 de junio. En horas de la mañana, en el puesto de control El Guasaule, municipio de Somotillo, departamento de Chinandega. José Abraham Sánchez, acción. Antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para Fernanda Lisbeth Ríos Canales. Hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de su familia. Feliz cumpleaños para Elier Chávez. Hoy cumple 16 años. Los saludos son de parte de sus seres queridos. Feliz cumpleaños para la guapa Shirley Siles, que hoy cumple un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de todo su equipo de trabajo, quienes la aprecian mucho, que la pase de lo mejor. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia. Acción 10, cara a cara con la noticia.